¡Alece todo dentro del alma, donde el corazón es puro y sincero! Esas melodías despiertan la vida, despiertan la vida. Despiertan la vida, por eso es el... ¡Ey! 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 Canto que quiere expresar Cantos de pueblo y sudor Canto para esperanza Brazos de trabajadores Quien puede arrancar las flores del mar Quien puede expulsar tanta maldad Tanta maldad, tanta maldad Tanta maldad, tanta maldad Ahí está todo Puras montañas En las raíces De algunos viejos Esas melodías Despiertan la vida Esas melodías Despiertan la vida Despierta la vida Hey, hey, yo voy a entender Hey, hey, voy a sentir